Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la segunda sesión de esta cátedra. Ah, bueno, sí. Gracias por estar aquí. Bueno, como pueden ver hoy el tema que asignamos, queremos explicarles un poco cuál va a ser la dinámica de estas nueve sesiones que faltan. Entonces, vamos a empezar por explicarles un poco cómo elegimos toda la temática y como decíamos la vez pasada, la idea es ir y venir, un poco enseñarles el proceso que tenemos nosotros para hacer arquitectura. Entonces, en esa dinámica, pues así como pueden ver que va a haber una plática que hable de programa, pues tocaremos proyectos que quizás se tocaron antes, pero con una aproximación distinta. Y entonces, pues finalmente se darán cuenta que todos los temas finalmente suceden en todos nuestros proyectos o es por lo menos lo que tratamos de lograr. Esta es la primera imagen y de aquí surgen toda esta temática. Y realmente es un símbolo, es un elemento muy abstracto, pero más o menos les vamos a explicar. Nosotros entendemos a la hora de hacer arquitectura unos entes externos que se alimentan de muchos elementos. Esos entes externos son el sitio o la preexistencia y por el otro lado este que aparece con una B y que está vivo, que es el usuario. ¿Quién habita los espacios que vamos a imaginar? Entonces, este par de componentes que justamente corresponden a la sesión de hoy y a la que entra, que es la parte del programa, y lo social y la memoria, etcétera, que son todas y cada una de estas flechas que van dándole forma a esta pieza. Por el otro lado está nosotros, los arquitectos y nuestras ideas, que están compuestas por lo que pensamos y por lo que vivimos y que también están vivas. Entonces, que al paso del tiempo se van transformando y se van mutando y nosotros mismos somos una pieza transformable como los edificios que diseñamos. Todo esto lo concentramos en un punto que todavía no sabemos del todo qué es. De ahí, esta pieza empieza a materializarse a partir del lenguaje, la estructura, una serie de elementos constructivos, la decisión de plano, volumen, etcétera, la materialización del objeto. Y por último, es como este producto vuelve a vivir de muchas formas distintas por quien luego lo habita. Entonces, es más o menos a grandes rasgos, claro, iremos como detallando en cada uno de estos momentos, pero es un poco como imaginamos nosotros dentro de nuestros propios procesos, el material que en una primera instancia nos parece fundamental para poder, a partir del lenguaje que hemos desarrollado al día de hoy, pues impactar al usuario final. Vamos a empezar entonces con una serie de piezas que son las preexistencias con las que nos hemos enfrentado y que han sido fundamentales para la arquitectura que estamos haciendo hoy en día. Esta obra que data de 1987, que de hecho es una obra que hice yo a la mitad de la carrera de la Escuela de Arquitectura, es una obra que era interesante meter dentro del tema de la preexistencia. Como siempre, y nos va a suceder, afortunadamente creo, las obras nos cuesta trabajo dónde quitarlas, dónde ponerlas y no repetirlas, o sí repetirlas, pero un poco, porque los temas se tocan, es decir, todos los temas que vamos a tratar de alguna manera, tratan en cada obra de una manera diferente, pero vamos a ver ahí cómo vamos acomodando las cosas para usar las obras de pretexto, por supuesto, para hablar de lo que nos interesa. ¿Por qué esta obra? Bueno, arrancar con esta obra es importante, obviamente, por su valor histórico, del tiempo. Es una obra que se hizo, como les digo, en el 87, en un momento importante de la cultura mexicana, donde estaba empezando en un auge absoluto del posmodernismo. Hay un momento donde la pintura y las neovanguardias estaban en boga y empezaba a suceder en el mundo en general todas las inquietudes con respecto a las instalaciones, intervenciones, el arte neoconceptual. Y entonces en México eso genera incluso una condición radical de visión, de lucha, de estilo y afloje entre diferentes grupos del arte. O sea, había un grupo muy fuerte en la posmodernidad y voy a hablar de mi generación. Había un lugar que se llamaba La Quiñonera, donde estaban muy clavados en el rollo de la pintura y en el asunto de hacer toda esta cosa que abanderaba. Yo siento a Rubén Ortiz, un muy buen pintor, que incluso hizo una obra en el 85 con lo del terremoto, que hablaba de la caída del sistema o del modernismo, hablando del posmodernismo, y hablaba dibujando todos los edificios cómo se habían caído en ese 85. Pero al mismo tiempo empezaba a pasar esto que les comento. Esta obra en lo particular, en la anécdota, Gabriel Orozco, que es un gran amigo mío y con el que además compartimos desde lo familiar hasta lo académico varias cosas, justo venía regresando, después de haber estado en la ENAP, en la Escuela de Arte, se va al Círculo de Bellas Artes a España y regresa, y justo antes, regresando, y dice, oye, allá están haciendo cosas más de intervención, instalación, esto está metido en la arquitectura, vamos a armar algo juntos. Y fue cuando sale una convocatoria para la primera Bienal de Espacios Alternativos, que se daba en el Museo de Arte Moderno de México, y tenías que meter tu proyecto y te lo seleccionaban, pero ya que te lo seleccionaban, que eran 20 proyectos, los que seleccionaban y donde había una gran cantidad de artistas, de mucho mayores que nosotros ahí, ya tú producías tu pieza, ya estando, y con un dinero que te daban más el que tú tuvieras. Nosotros la pieza que decidimos montar era este apuntalamiento, pero la propuesta era hacer un apuntalamiento en el frente de la sala de exposición, de tal suerte que cuando fueras a entrar a la sala, te encontraras con el lugar apuntalado, de tal suerte que tuvieras medio inquietud de si estaban arreglando o no el Museo de Arte Moderno. Y que la pieza hablara un poco de esto, de la fragilidad o la vulnerabilidad. Recordando que el apuntalamiento es un material muy común para todos en ese momento, porque era con lo que estaban soportando todos esos edificios que no se cayeron en el terremoto. Todos esos edificios que no podían tirar o que querían arreglar y mientras los apuntalaban. Entonces, lo que hicimos nosotros fue simplemente apuntalar. E incluso, es importante también esto hablarlo entre arquitectura y arte, incluso muchos artistas nos criticaban de que cuando fuimos allá, llegamos con un croquis y con albañiles, y los albañiles montaron la obra. Y había gente, estamos hablando del 87, había gente que decía, ah, pues qué fácil, pues ustedes no están haciendo la obra, y la está haciendo otra gente. Que es algo que hacemos los arquitectos. Pero en el mundo del arte, todos los demás, ya Samuartes, todos los que están de La Rosa, todos los que estaban allá, estaban haciendo sus propias obras. Y nosotros estábamos simplemente presentando la idea y el albañil la estaba colocando. En el proceso, de repente había la idea o no de, ah, pues pongamos un foquito y pongamos quién sabe qué, como en las obras, y afortunadamente fuimos entendiendo que no había que teatralizar. Que lo interesante de la pieza era simplemente la sintaxis de poner un apuntalamiento en lo que significa un museo, el Museo de Arte Moderno. Hablando de preexistencia, la preexistencia es un museo con una significación, ponemos el apuntalamiento, el apuntalamiento nos soporta, y por eso el título que se llamaba El Apuntalamiento para nuestras ruinas modernas. Era una crítica viva a la idea del Museo de Arte Moderno. Además de que ese día de la inauguración daban a los ganadores, que fuimos afortunados en ganar el premio, resulta después que para los más chavos no, pero para los que en ese momento estaban estudiando, los maestros, una pieza muy importante a nivel simbólico fue de Rolando de la Rosa, que hizo una virgen de Guadalupe, pero con los senos de Marín Limón. Se armó un desmadre. Y se armó un desmadre porque Limón, que era el de Provida, junto con un grupo fueron a reclamar, se armó un relajo, tan grave que el gobierno decidió sustituir a Manrique, el director del Museo de Moderno, por haber puesto esa pieza y para tapar el escándalo que significaba la pieza. Y Jesús A. Rodríguez hizo un artículo en la jornada en ese momento, muy lindo, donde decía, la pieza ganadora del apuntalamiento cada vez es más fuerte, porque a medida que se desmoronan la fuerza curatorial, la fuerza de decisión del museo para presentar obras con toda la libertad del mundo, Provida logra que se sustituyan al director, todo se desmorona y cobra más fuerza, por lo tanto, la pieza, porque el símbolo de tener algo que está completamente frágil. Y esa obra nos marca en ese sentido mucho, porque siendo muy chavos, como que lo hicimos a bote pronto, sin tener tanto, o es la primera obra que hacíamos en ese sentido, incluyendo a Gabriel Orozco, que antes de España estaba trabajando la pintura también, y bueno, eso marca en mucho sentido, es una punta de lanza de luego nuestras carreras, también de Mauricio Mayer, que ahora es director de la Fundación Cultural Televisa. Y bueno, seis años después, cinco años después, que ya lo platicamos la vez pasada, ya metidos en este mundo, dentro del mundo del arte, donde ya cada vez era más clara esta condición neoconceptual y donde hay un grupo generacional que empieza a cuestionar al museo como este lugar de los grandes cuadros, y donde lo importante es cómo intervienes y transformas los sitios, desde México, en la cultura mexicana, digo, porque obviamente en Italia estaba el arte pobre, había otras cosas en años atrás, y por supuesto en México también, en algunos lugares, Felipe Ehrenberg, algunos otros artistas, habían, o grupos, los famosos grupos, habían ya empezado a generar todas estas condicionantes en los 70s, a los que pudieron ver esta fantástica exposición hace como dos años, que hizo, que curada por Cautón Medina, sobre todo el arte mexicano que se presentó en este museo, en el museo del MUCA. Entonces en ese sentido, como ya lo platiqué y por eso no voy a repetir mucho, la idea de, ahora vamos a intervenir una persistencia analizándola, digiriéndola, entendiéndola, y entonces otra vez con el albañil, otra vez vino la crítica de algunos artistas, ¿por qué no haces tú la obra y por qué la hace un albañil? Y nosotros otra vez en esas condicionantes decíamos, bueno, lo que importa o el oficio del arquitecto tiene que ver justamente con hacer el croquis, estar ahí, trazar, entender la lógica de cálculo estructural y de las ideas, por supuesto, y desde allá ya tienes un grupo, un grupo, un operador, que es el que te va a ayudar a picar, a arreglar, digo, nosotros no estudiamos para cincelar, hay unos escultores que sí, pero los arquitectos no cincelamos, pero tenemos que entender qué se puede y qué no se puede cincelar, como en este caso, en el negativo, el arco, y la posibilidad de, ya es una cosa que uno va trabajando en el análisis y en la observación del lugar y además en una cosa procesual, donde en el mismo lugar y a la hora de la ejecución de la pieza, yo le decía al maestro, a ver, no le, aguante ahí, no quite el bordadito este de yeso, corte la carne, no me afecte los tubos de electricidad, porque obviamente tenemos que hacer que el lugar siga funcionando. Y en ese sentido, y ahí sí, otra vez, desde la escuela, este proyecto de mi madre, yo lo diseñé mientras hacía mi tesis, con José Luis Benyure, y me corregía en la casa con Humberto Ricalde, que algo muy lindo de la escuela es cómo tienes tus maestros, pero al mismo tiempo vas aprovechando a la gente en la que respetas, en la que crees, y vas ahí generando esos nexos que hacen, que me parece que es algo muy importante en la UNAM, donde tú vas eligiendo en este gran monstruo quiénes son esos maestros con los que tienes afinidad y que te empiezan a impulsar, ya no solamente en tu trabajo académico, sino ya profesional. Entonces, yo sí, por supuesto, que corregía, o sea, me ponía en fila, mientras Humberto corregía a otras gentes y ahí metía la corrección de la casa que le estaba haciendo a mi madre, que es esta casa que tenía toda esta idea que ya se platicaba mucho también en la escuela, afortunadamente con maestros como Benyure, como Ricalde, se hablaba de arquitectura y cultura todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allá? ¿Lo que se hiciste en la exposición tal? ¿Lo que está pasando por allá? Y dentro de esa situación se había hecho una gran exposición, yo no participé en ella, pero una sobre Joseph Beuys en el Desierto de los Leones, ya empezó a hacer este tipo de fenómeno de este arte que cuestiona y toca las persistencias arquitectónicas. Y desde ahí, y bueno, desde empezar, porque también yo, al menos en mi formación, decidí del 88 al 92, no, del 87 al 94, di clases en una preparatoria, mi preparatoria, el Centro Activo Freire, de estética, de historia del arte, sobre todo para tocar el arte que, por desgracia, y lo tengo que decir, por desgracia en esta escuela, en la UNAM, no se da, o sea, no hay una buena escuela de arte contemporáneo en esta universidad, y eso es increíble, un arquitecto lo tiene que tener, un arquitecto en su formación tiene, entre otras, así como tiene que aprender a calcular un edificio, tenemos que tener una estructura de lo que es el arte contemporáneo y la arquitectura dentro del arte contemporáneo. O sea, es como hoy día, si tú no entiendes que el maestro de Gerson de Meuron fue Joseph Beuys, y si lo entiendes, entiendes muchas cosas de lo que les pasó. Fue muy importante. Si tú no entiendes la amistad entre Tristan Sara y Adolf Loss, y cuando le hizo su casa, y esas, o bueno, Ritz Bell con Mondrian, y ahí cuando vas viendo, o Mendelssohn con los expresionistas, y ahí vas viendo cómo la importancia del toque fundamental entre el arte y la arquitectura. Y desde ese punto, era obvio que al mismo tiempo de ver arquitectura, una cosa que fue muy importante en aquellos momentos era ver libros de Land Art, pero también mucho del arte de los 60 y 70, y uno muy importante era el arte povera. El arte povera de los italianos, que tenían esta idea de cómo recojo un objeto de la calle en un contexto específico, es una persistencia, es un objeto que no solamente lo observo y lo veo, sino que lo tomo, y cuando lo llevo al cuarto blanco, se descontextualiza y cobra otro valor, porque ya todas las heridas, los encuentros de ese objeto se empiezan a volver importantes desde otro lugar. Entonces, desde ahí, nos pareció importante, cuando mi madre me presenta el terreno, decirle, oye, tú tienes esa barda, si quieres regresar al anterior, esta barda, que no es la misma barda, es decir, son dos lotes, pero antes posiblemente era una sola casa, y cómo esto que está a punto de caerse, que además yo fui con el INAH, yo tenía 25 años, voy con uno de los operadores del INAH, y digo, oiga, pues quería ver que me autorice mi diseño, si quieres vamos a la siguiente, para dejar esto. Y me dijo, no, hombre, tíralo, tíralo, no tiene valor histórico, lo puedes tirar. Dijo, no, pero lo quiero dejar. Ah, entonces, si lo dejas, tienes que hacer todo lo demás de Adobe. Yo le dije, o sea, usted lo que quiere está protegiendo una zona, no me haga, o sea, ahora sí que no, tirarlo, no tirarlo, ya es una decisión personal, no es porque es laboral restringida. Otra vez en la burocracia mexicana, lo que está haciendo este cuate es, pues, chingar, ¿no? Para, acabo de decirlo en palabras muy claras. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, después de muchas discusiones, le dijimos, oye, bueno, dijo, ok, no lo pongas de Adobe, pero lo pintas de café a Adobe, para que se mezcle bien. Le dije que sí, y pues ya nunca lo hice, ¿no? Obviamente. Porque lo importante era justamente como en los museos, enmarcar y detener el deterioro, que es algo que vamos a ver en obras arquitectónicas que luego hicimos, detener el deterioro, pero no reconstruir. Si algo interesante tiene este lugar es que su porosidad, su tiempo, es lo que había que detener, contener, y esa es parte importante de la pieza. De hecho, ahora que les enseñe la casa, que sí está un poco, o sea, hay momentos de vulnerabilidad con el tiempo, por ciertos estilos, esta fachada para mí me parece muy atemporal, me parece que es una fachada con idea, con concepto, entonces puede liberarse o puede sacudirse al tiempo y a la temporalidad de las obras, que es lo que de alguna manera buscamos, es decir, porque lo que está en cuestión no es nada formal, es una conexión de ideas donde voy a detener este muro, lo voy a dejar, que por cierto, luego soñaba en el proceso de la obra que el muro venía para abajo y que se iba la fregada a la obra, pesadillas horribles. Porque además estaba desplomado para afuera, entonces tuvimos que hacer todo un rollo para desplomarlo hacia adentro, y que se recargara en la nueva pieza. Entonces, enmarcarlo, cuidar, arreglar, cuidar con los albañiles otra vez, entonces ya no estás en un museo, entonces ¿por qué tienes la misma acción que tuviste en un museo y ahora por qué lo haces en la obra? Entonces, es esa línea entre que cuando estás en el museo dices, oye, pues el albañile, pero estás cuidando como artista las cosas, pero por otro lado, cuando estás afuera, dirías, bueno, no andes cuidando tanto esos detallitos y la obra, sobre todo los detalles de conexión de conexiones semánticas, ¿no? ¿Por qué tengo que dejar que hay un agreditamiento allá y no tocarlo? Eso no, en las reglas del hacer bien la arquitectura no está marcado, ¿por qué si mi línea recta y me dejo ver esa profundidad del muro para entender justamente esa tensión entre los elementos? Además, digo, además de que no es una fachada escenográfica, cuando abres la ventana empieza a ver esta dinámica de un interior, de un espacio de doble altura, de una serie de cosas que le suceden a la casa que ya empieza a haber una propuesta donde está la intervención contemporánea, que hace que haya esa tensión donde no solamente es la fachada sino ya penetro, por lo menos con la vista, puedo ver hacia adentro y desde allá ya empiezan a suceder cosas entre la adentro y la afuera. ¿Puedes ir a la anterior? Y en la anterior también algo importante que creo que no mencioné la vez pasada es la anterior todavía incluso, perdón. Cuando fuimos a ver la casa ese barrio estaba muy fuerte, no había mucha seguridad incluso el clásico que la tiendita nos dijeron a ver güerito, yo que tú no entraba para allá adentro porque está pesado y ese terreno donde ustedes tienen es donde se chemean. Ay, canijo. Pero entre todas las cosas en la medida del tiempo había un Tx8 que en paz descanse porque se murió de alcohólico que se sentaba siempre en esta ventana. Si quieres vamos a la siguiente y lo interesante es que al tiempo a mi mamá no le gustó mucho la idea se seguía sentando en esa ventana el Tx8 porque cantaba y no era muy afinado pero lo que sí es cierto es que lo que sí logramos es que la historia de lo que sucede en la calle se mantenía. No fuimos tan violentos para no dejar que el cuate estaba borracho y que no veía lo que había arriba del muro pero lo suficiente como para que se mantenga la circunstancia y eso creo que es un tema también de un reto importante. La siguiente. Es una casa que tiene 150 metros cuadrados que se resuelve hacia el oriente que tiene ciertas perforaciones al poniente se defiende del sol se defiende de la seguridad hacia afuera y logra vivir hacia un patio. Y bueno y finalmente la siguiente es como hoy día vivo mucho esta casa yo porque todos los domingos voy a ir a comer con mi madre y lo que es interesante más allá del barandalito a la posmo y de algunas cosas que son como del estilo la siguiente bueno la anterior perdón este no 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 la siguiente exacto es que la luz y la manera de entender el lugar y además una buena condición con un cliente que sabe acomodarse en un lugar y hacer las cosas ha hecho que este lugar al día de hoy sea muy potente muy fuerte que eso justamente hace pensar en dos cosas en esta idea de las ideas de sintaxis que se amarran en esta idea de la persistencia y luego otro tema que platicaremos después que tiene que ver con la espacialidad y el recorrido que será tema de otra sesión y por otro lado casi al mismo tiempo bueno no del 91 si al 94 95 este Mercedes Iturbe que era la directora del centro cultural de Cuernavaca de Morelos en general me dice oye tenemos este teatro de 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 Morelos que ahí se presentan las 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 muestras de la cineteca y lo quiero remodelar ayúdame a remodelarlo la verdad me estaba o sea era mi primer encargo grande yo hacía nada más cosas chiquitas y de repente estudiamos y vimos la madrisa que la habían puesto con esta marquesina y vimos bueno pues están tapeadas las están tapeadas las este ventanas está la marquesina que que este que pasó entonces nos fuimos a buscar una fachada histórica del edificio alguna foto y nos dimos cuenta que si liberábamos otra vez el tema del negativo empezar a escarbar si liberábamos yo le decía a Gaby que para mí era importante presentar esta obra porque es una obra muy temprana donde empezamos a hacer algo que hoy día es una constante en nuestro trabajo que es liberar quitar la marquesina quitarle todo este peso y volver a regresar a todo el diseño que tenía original solamente cambiamos el diseño de cancelerías para generar la zona de mostrador de donde ponen los carteles butacas etcétera etcétera pero en realidad lo que hicimos fue volverle de la manera posible su lugar al edificio histórico y después como había una doble altura ya no había una losa digo más bien ya habían quitado la losa de acá porque estaban las lunetas y todo esto de acá para el cine pues al liberar y quitar la losa decidimos bueno pues lo que hay que hacer ahora es no perdón al revés había lo que había era justamente que habían roto con el con el entrepiso y al romper con el entrepiso obviamente cuando liberamos esto pues había un vacío había una doble altura y no había dinero para hacer la losa original ya no había dinero para eso entonces dijimos ¿por qué no hacemos un primer objeto reversible? es decir ¿por qué no hacemos con metal? levantamos del nivel de losa de la persistencia de la adecuación en los 70's o 60's y levantamos este metal con madera abrimos una o sea hacemos un bar en la parte de arriba que pueda vivir de estas puertas liberamos el centro porque pensábamos que el vestíbulo podía tener un cine minuto creo que todavía sigue existiendo el bar Milán pero era justamente el nacimiento del bar Milán en la colonia Juárez aquí en México y deciden venirse para acá también hicieron esto que se llamaba el ángel exterminador se llamaba este bar en homenaje a Buñuel y bueno abrimos todo para poder hacer cine tomarte tu trago entre película y película ¿no? bueno ¿cómo resuelves un programa? regresas un poco a la historia de un piso que ya no hay pero lo haces con un material que te permite el costo porque ya no puedes rehacer hasta como era históricamente el de abajo es sin embargo un hospital que nos dicen en frente casi de esto dice oye ¿por qué no también arreglan este como una escuela de arte? que hoy día funciona tal cual el Instituto de Bellas Artes de Morelos y lo que hicimos fue simplemente aquí a diferencia de esto liberar liberar arreglar dejar una plaza con una fuente plana abajo ser elegante y fino en la medida de lo posible con los barandales era como aquí no había que aparecer aquí había que hacer un trabajo disciplinado para resolver un programa no había esa condicionante que te pedía el de arriba bueno y por otro lado lo de la exteresa que es como encontrarte con este monstruo con este gran edificio que se había convertido en este museo de arte contemporáneo de performance etc y dentro de esta carga descubríamos también otra vez que todo lo que hacían de intervenciones instalaciones eran cosas que por más grandes que fueran el espacio se las comía o sea una cosa muy fuerte hacer intervenir o hacer piezas en exteresa para los que también fueron en todo ese periodo de los noventas entonces de repente nos dicen oye pues vamos a quitar el piso este piso que hacía que esto estuviera que estaba como estaba inclinada la iglesia pues hacían este piso y aquí pueden ver que hay una serie que me parece también una locura que nos descubrimos que hubo una gran lana una gran economía para hacer un piso donde tienes unos canales de acero PTRs maderas tablones para poder hacer la nivelación abajo había una cantera espléndida afortunadamente Guillermo Santamarina que es el director era el director dijo oye pues yo voy a quitar esto entonces ya nos pusimos a cuantificar todo este material y entonces lo que ya comenté la vez pasada lo cuantificas lo transformas y dimos la gran oportunidad de hacer con estas seis piernas una nave dentro de la nave como otra vez leyendo la preexistencia la oportunidad de decir yo siempre que voy a ese museo me aplasta el vacío me aplasta para el arte que yo veo ahí hay una cosa que no está que está canijo entonces ¿qué hacemos para resolverlo? que no tiene que ser necesariamente una cosa grandota puedes hacer de repente como Stenbeck que este cuate que hacía cosas con hilos puedes dominar un espacio sin problemas pero aquí lo que sí hicimos fue aprovechar ese material levantarlo y entonces generar esta condicionante como ya dijimos antes con una serie de tensores hechos con alambrón entender la lógica de una especie de low tech de jugar con materiales pobres para lograr ser muy claro en el sistema pueden ver acá como estos elementos se manejan a tensión es muy bonito empezar a ver como y además influyó mucho para obras que hicimos después en Invidentes etcétera como con nuestro calculista Gerson Huerta oye pues si soldas allá jalas acá y le das la vuelta puedes colgar a manera de tensión el edificio aquí ven claramente como nivelamos la pieza aquí ves como está chueca entonces aquí apuntamos un poco con la nueva pieza como está chueco el edificio que es en lo que me quiero adentrar más allá de esta cosa que me gusta mucho de como fuimos en un zig zag encontrando con puntos de soldadura con los obreros que eran los trabajadores de la museografía que justamente son los que estaban por dos semanas ayudándonos para hacer todo esto entonces de qué manera podemos construir esto rápido pero al mismo tiempo ir generando estas ventanas y esta lógica con respecto a la preexistencia y entonces esta gran oportunidad es el día de la inauguración aquí hay un nivel que nos hace ver justamente la mesa está chueca el nivel está recto y nos hace ver justamente la condición natural del edificio y ya que subes te lo vas a encontrar y luego porque abrimos esto es justamente para lograr estas ventanas que vuelven a enmarcar un poco como en la casa de mi madre vuelven a enmarcar fragmentos de la preexistencia y este diálogo constante con desde otro lugar más arriba empezar a ver el edificio y regalar una experiencia listo bueno sigo programa programa la preexistencia no es un tema sola como pasó casa de mi madre pero más acá la preexistencia no solamente funciona cuando hay un edificio importante la preexistencia es dialogar con la historia y la historia tiene edificios mediocres tiene edificios importantes tiene edificios catalogados tiene edificios que tienen un carácter emocional etcétera pero todo es historia entonces hay que partir del hecho de que cada vez que vemos un edificio nos encontramos con una historia que tenemos que analizar y no despreciar porque ¿por qué va a ser más importante una casa en la colonia de Roma que una casa de los 50 en la Álamos ¿por qué? ¿por qué? digo la verdad que en ambos casos es una experiencia de un grupo social que hace sus casas sobre todo cuando hablas de una casa que no está hecha por un arquitecto en lo particular entonces esa manera de decir ah no esto es de Co y esto pues ya son los 60 no importa ¿por qué no va a importar? ¿o por qué no va a importar una casa informal? ¿por qué no va a importar una casa hecha hecha de autoconstrucción? todo es historia todo es importante en la medida que lo entendamos y ese diálogo obviamente con el INA y con el INBA sería muy importante hoy día es muy muy cerradito ¿no? bueno esto es un era un sumesa que estaba abandonado y nos donan por el gobierno de la Ciudad de México la bodega del sumesa abandonado aquí querían hacer un centro cultural que ya nunca hicieron para los africanos pero nos daban a nosotros la bodega de atrás para hacer un espacio de arte contemporáneo entonces nos encontramos con una escalerita subamos por una escalerita para llegar al lugar que nos iban a donar entonces otra vez ¿qué hacemos para que ese lugar mantenga su condición? o sea aprovechemos todo lo que podamos de el lugar aquí como ya hacer banquetas entonces estábamos también con ese gran problema la siguiente entonces ¿qué hacemos? cortar esto cuesta menos cuesta menos cortar romper y ya analizamos cómo podemos estabilizar con estas traves que existían para generar una gran escalera la siguiente por lo tanto la acción era tenemos el envolvente de mi bodega en la parte de arriba tenemos cómo hacemos esta gran escalera y hacemos otra gran escalera de salida para llegar a la zona de servicios a la planta baja o para salir al exterior y que tiene que ver con este croquis que es como yo haciendo a este nuevo espacio pero logro meter la calle sacar el museo o el espacio el espacio creativo para lograr una condición más clara entre ciudad y este espacio dinámico que jóvenes iban a manejar este corte porque justamente he dicho ok yo tengo este corte no puedo meter aire con discapacidad porque no hay lana pues que hago en un fragmento logro hago una loza para hacer la zona de oficinas y recepción esta loza me ayuda junto con la que pongo arriba a ir mitigando el sol para la parte de abajo en la zona de la acción humana dejo la doble altura para la zona donde hay exposiciones y logro entendiendo el corte por fachada la sección meter una cancelería como si yo hubiera levantado mi techo y con eso logro generar una ventilación cruzada ¿no? a estos varios cortes y un poco como los análisis que fuimos haciendo de cómo vamos justamente generando el ascenso vamos generando una serie de cartelas que van conectando casi como conectores entre los puntos y vamos armando dos espacios de exposición con diferentes formatos finalmente tenemos la zona de hasta abajo que es ya oscura hacemos una zona de video con rampa para sentarte los baños la salida de emergencia y la zona de máquinas y en la parte de arriba toda esta zona de exposiciones la zona de oficinas y la recepción con la escalera que me sube y me baja y la galería de arriba listo y logrando finalmente la anterior si quieres bueno esto es igual logrando esta y no tenemos lana pues vamos entonces a entender esta masa como una masa excavada intervenida no queremos ponerle color y logramos entonces estos aplanados y solamente orificios donde necesitamos ventilar el baño ventilar las oficinas enmarcar los dos gestos la escalera de regreso y la escalera de ida y esa es la gran escalera que sube sus cortes diferentes y finalmente como vamos que se sienta como generamos estos cortes esto que es arquitectura nuestra obviamente por los costos dejamos todo abierto en instalaciones y vamos creando un lugar que se sienta claridad de que con el poco dinero podemos simplemente moldearlo para generar estas experiencias con la doble escalera y esta es una foto muy importante como esta imagen que es como aprovecho la cancelería que está en cada uno de los puntos genero estas que se pueden abrir hago unos orificios en la parte de hasta allá y genero un viento cruzado y eso es lo que se ve en la azotea como es el gesto del nuevo techo es una persistencia real la dejamos como tal no podemos meterle más dinero y desde allá se ve justamente esta acción para que sea más útil en el programa El Lugar y bueno estas son diferentes exposiciones que fuimos haciendo en cada uno de los lugares como se van interviniendo de cada uno de los puntos pero siempre con la lógica hicimos eso sí una instalación eléctrica que aprovechara las líneas o sea enfatizar un poco sobre la persistencia y la lectura del techo que era un techo de bodega hacerlo más interesante más importante y con una serie de contactos en la parte de arriba que vimos en varias galerías sobre todo una de Artispace en Estados Unidos para poder conectar hacia abajo como quisiéramos y un curador hizo esto que es increíble que es logró desde las instalaciones de arriba ir haciendo su propia instalación y bueno estas son diferentes maneras de intervenir por diferentes gentes con este famoso tema del recipiente el lugar de acción en un sitio bueno cambiando ahora y siguiendo con el tema de la preexistencia en este caso tocaremos el pabellón que también lo tocaremos en otros temas este pabellón sonoro que hicimos con Manuel Rocha y que lo hicimos en este edificio que hizo Legorreta más Legorreta en San Luis Potosí y nuevamente hace poco leía un texto que escribió justamente Adrián Otero que fue una colaboradora en este proyecto que justamente dámamos vueltas de dónde tenemos que encontrar el punto de dónde hacer nuestra pieza y la realidad es que lo que nos sedució totalmente lo solucía era la idea de tomar esta preexistencia un campo como dijimos la vez pasada un campo de tiro donde estaba el área de donde salían las balas hacia donde se tiraba y que justamente y que justamente ahí se encontraba este maravilloso árbol con estas piedras y que nos pareció el lugar más seductor para que con nada pudiéramos hacer algo entonces si el muro estaba pintado cuando lo encontramos lo primero que pedimos fue que se descubriera toda la pintura que quedara tal cual la topografía como estaba y a partir de una serie de croquis y de entender cómo generar ahora un vacío a partir de ese muro y de cómo contener el sonido y de cómo contener estas voces de pájaros que era la intervención que estaba desarrollando en ese momento Manuel nosotros con tres gestos poder transformar radicalmente este espacio sin olvidar que había una serie de líneas y de tejidos virtuales que considerábamos fundamentales para poder tener la presencia de este conjunto todo el tiempo entonces esta planta es fundamental obviamente ya en otra escala lo básico del pabellón la preexistencia el árbol las piedras el muro que creamos con las bocinas incluidas las dos bancas que iban a guardar todo el equipo las piezas que se deslizan de la preexistencia dentro de esta nueva contención y las dos cubiertas que es básicamente el piso y luego la cubierta y en ese sentido este corte creo que es muy relevante empieza a hablar de estas perforaciones que no olvidan el campo de tiro la cubierta flotada el piso cómo queremos que flote dentro de esta topografía cómo se mueve y se desplanta este muro aquí lo que es interesante es cómo podíamos mostrar y enfatizar que nuestra obra no era era cómplice de la preexistencia pero no era parte de entonces con un muro con un muro de piedra de piedra roja que decidimos que fuera a manera de un tecorral que no se notara la mezcla y son gestos minúsculos y creo que eso es lo importante a rescatar con casi nada tratábamos de decir muchas cosas pusimos un basamento de concreto que nos sirve para separar la piedra del suelo y que es justamente lo que permite que se hagan estos saltos y estos movimientos en el muro las bancas que guardan los equipos y luego las maquetas que trabajamos obviamente vistas desde todos los puntos y después ya construidas en una realidad en este muro con sus contrafuertes con sus imperfecciones cómo esta exploración de cómo lograr que la cubierta verdaderamente se sintiera que flotaba y que se desprendía de este muro nuevamente desde otro ángulo cómo vuelve a notarse esta sí relación pero al mismo tiempo una distancia entre un tiempo y otro y cómo se va asomando siempre este otro plano entonces ahí podemos ver cómo estos detalles de cómo se genera esta penetración estos gestos minúsculos y bueno creo que lo que decidimos aquí fue poner un poco el recorrido de cómo se va descubriendo este pabellón a lo largo de un movimiento porque también es una pieza que pretende que se genere un recorrido no está hecha para estar estático sino para recorrerse y justamente cómo se va descubriendo estas sombras esta luz el movimiento de cómo se desprende el piso de la cubierta y todo el pretexto para hacer esto al final para nosotros fue la preexistencia o sea fue el árbol fue el campo de tiro fue la piedra y aquí bueno tratamos siempre como de vamos a tratar a lo largo de estas sesiones de mostrarles cómo pues también esto es fundamental para poder lograr estas cosas tan minúsculas como dos planchas de 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 un techo y un piso que cualquiera diría que no es nada pero cómo hicimos todo un esfuerzo para levantar del muro un un PTR para que verdaderamente se sintiera esa losa como flota se ven las vigas de madera queríamos que fueran unas vigas sumamente esbeltas una losa que fuera muy esbelta entonces trabajamos exhaustivamente con el estructurista para aligerarla al máximo pero también teníamos una quinta fachada entonces teníamos que colocar un material un tesontle encima de ella podemos ver cómo incluso en el muro en el corte se ve cómo la mezcla del mortero está remetido y que lo que justamente queríamos era que se notara este muro como un tecorral como estos muros de campo muy naturales y luego la disposición de estos puntos que al final en otra sesión hablaremos del azar aquí no era importante dónde estaban con precisión por eso no hay cotas pero lo que sí era importante era decir que lo pudiera vivir un hombre de un 80 de altura un niño de un metro y que pudieran tener ese movimiento para que cada uno tuviera una visual en particular de lo que existía del otro lado aquí podemos ir viendo cada uno de los detalles cómo nos preocupamos por ejemplo por deslizar el paño de la loza baja con respecto a la alta por el tema del asoleamiento y entonces son como pueden ver acciones minúsculas mover una piedra hacerla un escalón aprovechar estas a manera de una banca que incluso ya existía y contener estas sombras cómo casi con nada logramos apropiarnos de algo y creo que eso es lo más importante que tiene independientemente de ya la condición espacial que es de la que hablaremos en otro momento en este espacio en particular en relación a su preexistencia vamos a seguir viendo fotos de cómo va sucediendo el espacio y la preexistencia cómo una preexistencia pueden ser simplemente unas piedras y un árbol esta obra que es el Museo de la Ciudad de México es una pieza que para mí es procesual totalmente trabajamos en este edificio durante más de cinco años y fue muy interesante porque nosotros que trabajamos con muchos edificios de gobierno en mi caso particular me parece que es donde hay una acción desde la parte cultural que genera acciones mucho más dramáticas que lo que podemos hacer incluso los arquitectos toma el museo Cristina Feisler como directora y de repente empiezan a suceder una serie de acciones con nada de dinero nada absolutamente un centavo te decía tengo 40 mil pesos para una museografía y necesito ir transformando el lugar obviamente nos llama nosotros nosotros como siempre dijimos por supuesto que queremos entrarle a esto e incluso nos contratan con un sueldo era todo el despacho y el trabajo que se iba haciendo con un sueldo y lo que lo que fue muy bonito fue que este edificio que además es de los más antiguos que existen en el centro histórico que además vean es precioso tenía unas puertas originales del siglo XVII de madera maciza con herrajes originales que además estaban perdidas en alguna bodega no sabíamos en ese momento donde fue un edificio que tuvo una serie de intervenciones la última intervención fue hecha por Legorreta y justamente esta gran preexistencia comenzó a transformarse a partir de acciones minúsculas que generó la directora como su primera acción fue decir todo el acervo que estaba regado por todo el museo lo voy a colocar en el patio y va a ser una pieza de exhibición y esa ya era una acción suficientemente fuerte para transformar y modificar el espacio obviamente cada vez fue más ambiciosa y bueno esta es la planta del edificio tiene dos patios un patio principal y un patio posterior y nosotros empezamos a disectar poco a poco un monstruo no teníamos ni idea fuimos encontrándonos con este tipo de cosas originalmente se pintaron bueno en esa última intervención se pintaron todas las vigas de rojo esta sala que era una sala permanente estaba completamente invadida y olvidaba por completo el edificio y a nosotros nos parecía eso tremendamente agresivo y decíamos ¿cómo ahora podemos hacer un espacio de exhibición sin vetar al edificio sin olvidarnos que estamos en el Museo de la Ciudad de México y que este edificio es grandioso simplemente no tiene el equipamiento necesario ni las condiciones para exhibir arte de una manera correcta incluso dentro del proceso de ir descubriendo esta ruina o las ruinas que hay en el fondo de esto para limpiar de humedades pues nos topamos con esto que era como un pozo de agua y que justamente coincide con que todo el edificio se está moviendo pero hay algo que es importante decirles para nosotros poder entender este edificio nos costó yo creo que los cinco años que estuvimos trabajando en él no pudimos a bote pronto arrojar una solución porque era una y otra cosa lo que íbamos descubriendo conforme lo íbamos desnudando encontramos finalmente las puertas originales las empezamos a restaurar empezamos a limpiar toda la nave todas las vigas empezamos a decir cómo tenemos que intervenir este lugar Sinas para apuntar una cosa el tema también era que cuando nos invita Cristina Fessler nos dice oye no hay dinero para hacer un concurso que permita restaurar el lugar no hay dinero entonces bueno ahora sí que cómo podemos ayudar entonces ok como yo voy quitando las cosas y voy limpiando el lugar de todos los objetos y cosas que están en bodegas y las voy sacando vayamos viendo qué pasa con la arquitectura hay tiempo incluso el primer año la criticaron a ella de no hacer tantas exposiciones más que enseñar el proceso de cómo quitar las cosas y lo que fue muy importante es decir ok vamos a hacer exposiciones y con un poco de dinero de cada exposición aprovechemos para empezar a tallar limpiar sacudir y descubrir el edificio justo y la intervención que nosotros queríamos hacer finalmente queríamos que fuera casi nada y creo que ese es un objetivo que todo el tiempo tuvimos y que ahí otra vez regresamos a la pieza de Temistocles y de por qué es importante esta pieza que casi nadie sabe que existe o que simplemente pasa desapercibida para nosotros era muy importante eso liberamos de zoclos de 20 centímetros que tenían con cualquier cantidad de instalaciones teníamos que incluir un sistema de aire acondicionado si queríamos tener exposiciones de otro nivel entonces empezamos a hacer un trabajo de fondo levantamos pisos obviamente todos siempre con el tema de lina de ir en la norma de respetar los sistemas constructivos originales que es que ahí sí hubo la coyuntura una expresión importante de Zulash aprovechamos un puesto importante de silla para este aire acondicionado sí pero justamente vamos a trabajar con un solo micrófono qué buena broma dije no sé bueno el caso es que finalmente la idea es que con que hay la coyuntura nos dicen otra es muy mexicano ya lo hemos platicado mucho de repente ok se puede hacer una exposición de Pierre Zulash no la quiere el Tamayo no la quiere el Moac no la quiere nadie y es una exposición muy importante a Zulash le interesa exponer en México le gustó este museo a Pacmo que es el director del Pompidou le interesa hagámosla aquí pero para hacerla ahí había que tener aire acondicionado porque los cuadros que venían de diferentes museos del mundo necesitaban este requisito para meter los cuadros por temperatura etcétera entonces dijimos pues ahora le va Brad dijo le metió una lana pero había que resolver todo eso en tres meses tres meses de desnudar como calcetín el edificio y volver a dejarlo igual pero ya con el aire acondicionado lo cual implicaba una verdadera locura y que además la gente de los museos no se enterara del todo que estamos en un sutil riesgo enorme de fallar porque entonces si podía suceder que llegara toda la obra de Zoulash y que llegaran y no sigue porque el polvo no han terminado me lo regreso y eso implicaba millones y millones de pesos de inversión y de lógica y de multas con respecto a los museos entonces nos la jugamos otra vez y afortunadamente lo resolvimos Y además es importante decir que esta etapa llegó ya en los últimos el último año nosotros en el Inter ya habíamos ido poco a poco restaurando las vigas afortunadamente ya no en este momento no tuvimos que restaurar vigas porque ya estaban restauradas las puertas ya se habían sustituido y lo que sí se hizo fue todo este trabajo muy robusto de instalaciones que es lo que van a poder ver aquí con el sistema constructivo del edificio que es una maravilla y cómo empezamos a levantarlo se recicló prácticamente el 90% de la duela que existía en el lugar entonces también era un tema de casi con puntas ir desmenuzando las cosas para que no tuviera afectación lo que existía y bueno aquí van a ver el caos todo lo que pueden ver aquí son todo el sistema de canalización que tuvimos que ir moldeando y moviendo a lo largo de todo el edificio y trabajar con una loza que además era muy complicado por el peralte no sólo por todas estas instalaciones todos los fan and coils por su altura no podían tener un mínimo de 25 centímetros de alto aquí ven trabajando de noche evidentemente los últimos el último mes fue una absoluta locura nosotros hacíamos la supervisión a las 2 de la mañana y fue un proceso de bueno aquí ven justamente cómo se está guardando todas las duelas nosotros integramos este sistema de aire a partir de una rejilla que era un sistema muy sencillo porque queríamos que además se viera lo menos posible empezamos a entender también que no sólo era lo que restauramos del edificio sino que además Pierre Zoulage pues traía toda una exhibición con un sistema de iluminación súper especializado y que integramos también como un sistema modular pero había ciertas salas que sí tenían que tener un trabajo muy particular en este corte pueden ver como justamente entender una simple bajada de agua que no puedes ranurar un muro abiertamente un muro de lina y que nosotros al final sí hicimos una cirugía pero queríamos que al final no quedara a vista obviamente esa intervención de todas las tripas la colocación de los muros de tabla roca teníamos que volver a neutralizar el espacio pero era cómo a diferencia de cómo estaba originalmente intervenida la sala nosotros con cautela con otro tipo de sujeciones se colocó un bastidor se separó de la preexistencia dejamos los marcos aparentes de cantera se restauró la cantera y tratamos siempre de tener presente el Museo de la Ciudad de México el edificio histórico por ejemplo aquí este corte me parece relevante porque obviamente cuando metimos un aire acondicionado imagínense las azoteas con un chiller gigante que pesaba no sé cuántas toneladas y de repente el calculista dice tú pones esa cosa en la azotea y se te viene para abajo o sea son losas de papel los muros resisten lo que quieras pero las losas no y tuvimos que diseñar toda una estructura de marcos que cruzara de un lado de un muro a otro para que pudiéramos colocar el chiller y que finalmente no se apoyara en la losa de papel que teníamos originalmente y entonces pues se logra este espacio que en realidad como pueden ver podría decirse dónde está la intervención obviamente toda la colocación de tabla roca será cómo liberar con entrecalles muy finas cómo el sistema de iluminación integrarlo a las vigas cómo ir leyendo cada uno de estos espacios que aparte tienen unas proporciones extraordinarias cinco metros y medio de altura crujías muy largas algunas ahí vemos como todo el recorrido el aire acondicionado que se volvió estas líneas cómo desaparecimos finalmente todo el caos que se veía antes esta imagen digo es simplemente una vitrina pero es cómo generamos estas entrecalles en todos los casos siempre como un respeto al espacio que estábamos interviniendo los marcos de los que hablábamos antes que además era pues luego el marco de madera el de cantera y siempre tratar de que donde podíamos no colocar el tabla roca y jugar este discurso entre el muro ondulado texturizado contra el tabla roca perfecto a plomo y cómo eso finalmente componía el espacio esta es una sala la que se trabajó de manera más dramática que pedía que fuera oscura y que toda la iluminación se hace de manera indirecta a partir de este muro blanco hacia la pieza y aquí creo que tengo que recalcar lo que decía Mauricio hace tiempo o sea la oportunidad de trabajar con una pieza de arte como esta para mí como arquitecta fue una experiencia extraordinaria porque aprendí por ejemplo de la iluminación o sea de cómo pues esto que ven esta luz que ven en estos cuadros sale de una lámpara que está escondida en un cajillo se va directo al muro blanco y hace justamente el énfasis en la textura de estos cuadros que es pues quizá algo que luego los arquitectos empezamos a olvidar y que los artistas siempre o muchas veces tienen más presente que nosotros luego lo que vamos a ver es las museografías que hicimos previo a esta exposición incluso aquí por ejemplo digo antes de seguir con eso es las puertas automatizadas cómo integrarlas cómo deslizarse atrás de esta pieza del tabla roca y bueno aquí van cómo este espacio se fue transformando en estos cinco años desde cosas muy sencillas aquí pueden ver otra vez los soclos de los que hablaba antes el acabado de la madera simplemente el acabado de una madera ya empezaba a hablar de una época y eso tratamos de jugar con eso también todas estas museografías las desarrollamos nosotros con los 20 pesos que nos quedaban de los que le quitábamos para la arquitectura y yo creo que el ejemplo de este museo y lo que es verdaderamente relevante es que con nada y con muy pocos recursos y con una iniciativa sí se pueden ir transformando radicalmente los espacios aquí es cuando montamos Barragán que supongo que fueron o que hayan espero que hayan ido pero bueno era una exposición muy bonita por acá también estaba Saná que en este caso por ejemplo ella traía bueno Saná traía todo el tema de colocar estas luminarias fluorescentes que era todo congruente con la parte de su arquitectura y ahí pueden ver cómo este espacio sí fue gracias a nada transformándose ¿Puedes ir un poco a la anterior? Lo que me gusta de esta imagen es una exposición de Héctor García que habla un poco de la acción que tomamos de ustedes y bueno ya vieron fotos anteriores de verdad había mucho ruido mucho vicio en toda la arquitectura entonces hay momentos que la arquitectura no pide es un monstruo el Museo de la Ciudad de México es decir hacerle cosas aquí implicadas ir sacudiendo y sacándole el valor los elementos de cantera y luego por otro lado cuándo es un muro real cuándo es un muro de tabla roca para la exposición entonces eran muy claros como decía Gabriela la opinión de mucha gente oye cómo se ha limpiado cómo respira cómo empieza a funcionar ya como un museo para respetar la obra de arte del lugar sin decir nombres al mismo tiempo se estaban haciendo otros museos en espacios históricos y parecía que la arquitectura estaba imponiendo su condición al lugar en vez de dialogar con él o dar el servicio de ser un lugar para exponer la obra de otros artistas no, ya siento eso yo creo que ya no nos echamos el receso mejor seguimos sí, sí, sí no, nos lo echamos seguimos ¿no? sale pues bueno el teatro Mariano Matamoros que está en proceso el otro día fui está dormidito el teatro porque es un teatro todas estas gestiones que tienen que ver con el gobierno que tienen que ver con condiciones políticas pues obviamente tienen me pasa la chivita esta ¿no? gracias este es como 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 también otra vez encontrar un elemento histórico ya lo platicamos antes que es esta esta doble intervención desde una casa antigua que se convierte en un en un cine después más una más una casa que leyendo con claridad toda la fachada toda la fachada de de uno de las de los lados de la gran Alameda o centro de la catedral de Morelia vas viendo como al final son cuatro cuerpos de estos cuatro cuerpos uno de ellos ya es alterado en algún momento que es una casa que luego se convierte con todo este elemento de arriba en un cine y luego este que también compramos bueno compró el gobierno este ya me 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 delaté no este no aquí entonces al final era una casita muy padre que luego dividen a la mitad por desgracia y le crecen esta parte de arriba entonces otra vez con el INE incluso han dicho ya no me pongas nada arriba porque es una manera de es un testigo es un testigo para entender cómo era la casa original entonces todo el trabajo que tengamos que hacer de intervención del programa en la parte de arriba tiene que ver con esas circunstancias bueno la siguiente si quieres entonces nos encontramos así nos lo encontramos con este además con este antepecho bastante mediocre que yo sigo al día de hoy queriendo que lo quiten porque este tiene sentido para tapar la doble agua que luego pusieron en el cine ya no va a haber doble agua habría que esto irlo limpiando es el virrey de Mendoza y bueno esta es un poco una fotografía de cómo se ha ido intervenido al tiempo aquí ven como ya no tiene sentido este elemento Chippendale y ya podríamos de alguna manera ir limpiando también ya Elina no quiere pero bueno hay que ir negociando ¿cuál es lo que es interesante con el Teatro Mariano Matamoros? ahora mucho que en los últimos festivales de cine llevamos mucho a la gente a verlo que es un lugar si puedes ir al anterior que no se ve nada por fuera casi nada por fuera y ya cuando entras está la propuesta y de repente es interesante ver a veces es más interesante eso desde afuera ya ver el el trancazo de la intervención y en cambio recorrerlo y decir cómo hicieron para dentro de toda esta persistencia lograr una intervención fuerte al interior es lo que nos encontramos el cine cuando se quemó quedó así y desde ahí había que buscar de qué manera pues miren como todo lo que tenía digo hay persistencias anteriores que como he dicho hay que guardar pero hay unas que definitivamente creo que no esa es la también es cómo estaba bastante deteriorado con la luneta con cosas que había que liberar la siguiente sí no esa es la fachada original y cómo la luneta violentaba y llegaba hasta el final y generaba además espacios que se convertían en baños entonces ahí está liberado pero se convertían en baños y lugares completamente absurdos con respecto a su jerarquía y la casa una casa muy linda que por desgracia está partida a la mitad pero que había esta es la que hemos querido restaurar al máximo como un testigo del lugar entonces todo esto al día de hoy está en análisis toda la parte histórica de esta casita la siguiente y luego lo importante que es tenemos una manera muy difícil de entrar al teatro y cómo hacemos para que una grúa hacer que entonces todo entre por ahí no solamente cómo vamos a respetar la obra sino además cuál es la estrategia constructiva para lograr que todas estas cantidades de acero puedan pasar directamente al interior del edificio sin generar una molestia o un impacto importante sobre la gente es un cruces original de cómo podíamos hacer una isóptica y cómo podíamos trabajar al interior y un poco es cómo respetamos la primera crujía pero generamos una incluso una intervención hasta el final con una serie de salones todavía de acción aquí flotados despegados de la fachada y que permiten dejar esto dejar el espacio un poco como en el cine Morelos como les enseñamos al principio donde puedes ya vivir un poco de estas ventanas pero ya no como baño sino como una zona que es el vestípulo principal como no tenemos un vestípulo real acá nunca lo tuve en los cines me levanto a una zona donde llegue de manera intermedia a la zona del teatro para lo que vaya a funcionar cine y depende del caso y logramos entonces hacer que sea un gran vestíbulo esto además de lograr socavar y hacer una zona que es fundamental para un teatro de tramoya de escenografía etcétera abajo entonces finalmente logramos fluir entre el pórtico y hacer entonces unas cartelas que van dividiendo y por capas voy generando una relación de lo histórico a lo contemporáneo se va diluyendo esa propuesta se va generando y se va armando y además obviamente ya para lograr eso tenemos que aprovechar una parte de atrás para hacer los servicios en la parte de atrás donde están camerinos una serie de cosas que no es el mejor lugar pero con el programa que tienes es el lugar que tenemos para poder resolverlo tampoco está mal bueno no vamos a hablar de programa pero sí entender a ver la anterior que en el corte entender cómo logramos hacer este negativo generar los cimientos y ir levantando todas estas estructuras que me permiten generar un techo que aparte es un techo que aunque nos gustaba mucho en la original ese es un techo que nos sirve para su nueva función que es cargar las escenografías que implican toneladas es decir es algo que tiene que tener esa función entonces así nos lo encontramos así lo fuimos liberando que era muy bonita también esta experiencia que además fue muy bonito compartirla con visitas con la gente alumnos de arquitectura la gente del festival de cine para lograr al final de cuentas una experiencia de cómo vamos generando esta primera capa y entonces llegar otra vez al primer nivel pero ya ganamos 2.500 metros cuadrados de espacio para trabajo ¿no? entonces bueno finalmente tenemos estos marcos que nos van a permitir hacer una gran máquina para soportar los elementos que requiere un teatro o un cine ¿no? aquí tenemos un poco una sección de el lugar y cómo este elemento me va generando precisamente es un mecano ahí interno que hace su función ¿no? un poco las tranquís un poco justamente cómo vamos generando poco a poco estos marcos y cómo vamos a ir generando luego estos puentes para hacer muy fácil la diversidad de esta caja negra y un diseño de una estructura que va a ser aparente nos interesa mucho que sea un edificio que tenga que se vean todos los nervios todos los elementos como esta máquina interna y desde allá un diseño de una estructura a propósito y con una vista clara hacia el lugar estas son fotos que acabamos de tomar hace poco y aquí vemos ya cómo está un tema con la persistencia está claro que hay una persistencia que es un envolvente es una gran caja que fue un cine es una gran caja que era parte de la historia de un atrás de lo que fue la casa o de la pérdida de la casa y desde allá cómo genera estas columnas construidas por nosotros mismos o sea son placas soldadas entre sí y que van armando este sistema aprovechamos la madera para dar calidez y acústica y desde allá repito un diseño de una estructura que nos permite saber que si quitas todos los paneles y lo dejas todo abierto tienes esta experiencia nuestra propuesta es el organismo mismo adentro de la preexistencia y justamente este justamente poder lograr que sea muy transparente muy clara la lógica incluso de cómo se metió la pieza y cómo se va haciendo en un lugar tan histórico y tan fuerte como es el centro de Morelia ok entonces aquí podrán ver que todo un sistema de diagonales en la estructura y todo esto va a ser visible además de los elementos que vayan esa es parte de la pieza o aquí vemos también cómo están los balcones zonas también que va a haber de tránsito de instalaciones tapadas también pero que al final nunca se va a perder como el sistema constructivo la manera de hacerse del edificio esta cartela es la cartela de circulación es la que nos permite hacer una división importante te voy a decir la anterior por favor este si quieres te digo son dos cartelas que hacen la escalera y que van generando la división y la zona de de acciones hay que recordar que aquí puede haber hasta fiestas de 15 años o una cosa de box etcétera y desde allá cómo se arma el sistema la siguiente y allá la escalera que siempre nos hará circular en la otra parte esta foto esta imagen es muy buena porque hace ver desde cómo se van haciendo los layers desde la zona que se está trabajando en el pórtico en la entrada cuando entro del arco me encuentro con esto esto obviamente va a tener aquí es muy bonito pero va a tener todavía una losa en esta zona y luego una doble altura aquí que permite ver y la fuga de la secuencia de como una estructura que viene del fondo se empieza a acercar a la preexistencia la siguiente un poco aquí lo que hicimos al final es si dejamos este gran vestíbulo hacia ustedes están las ventanas pero hacemos atención estas cabinas que nos sirven como salas VIP pero también son las conferencias o de pequeñas pláticas que tensan todavía más esa relación entre lo histórico y aquí lo vemos aquí está la fachada antigua aquí están las puertas con los balcones pero si tenemos una tensión y un vacío con una entrada de luz allá que nos permite entender esa relación de tensión entre lo nuevo y lo antiguo aquí lo tienen este es vacío armamos un programa nuevo en estas dos zonas y este es el gran vestíbulo y esta es un poco la imagen desde el otro lado ok entonces aquí estás ya en la parte de arriba estas son las dos salas VIP pero también tienes doble altura y si tienes la experiencia de la gran fachada acá y este es el teatro actualmente otra vez la gente hoy día pasa por acá y se descubre y se sorprende con el lugar aquí hay una intervención nuestra que ya es una cantera hecha por nosotros que trata de ser sutilmente diferente pero que trate de no profanar del todo y queremos ser un poco silenciosos con esta obra también en la fachada exterior bueno el comento de San Pablo que dirigiéndonos mucho al tema de la preexistencia está en esta zona como les comentaba la vez pasada todos vinieron la vez pasada ¿verdad? ¿no? entonces voy a tener que ahí sí bueno como me encuentro con una zona construida 100% invadida de una parte histórica y otra vez a manera de la sustracción tenemos que volver a encontrar y reconocer esa parte pública que se había perdido de origen ¿no? bueno bajo eh ok este tenemos este que es una planta original ¿cómo está este pasaje? todavía este convento tenía todo este gran pórtico pero luego fue vendiendo porque no tenían lana pero dejaron el pasaje entre ellos ¿no? después de aquí se hizo el teatro y y lo que se empezó a construir por todos lados entonces lo que hicimos fue o hicieron fue comprar propiedades y desde allá ir armando este lugar esta fachada perdida ¿está bien? ¿sí? entonces ¿cómo finalmente en el catastral aquí hay una gasolinera pero finalmente nos encontramos con esto que es como la ruina que tenemos que encontrar dentro de todas estas construcciones incluyendo obviamente aquí lo veo una zona que todavía en la zona de acá hay todavía una parte del convento que si se compra esta propiedad podríamos obtener la iglesia que también podríamos obtener para hacer la iglesia y el convento que como decíamos está como verán aquí está todo construido y la idea era cómo irlo liberando como ya en el museo el anterior nos encontramos con este con este espacio que es el espacio de un estacionamiento público nadie sabía que esta era la entrada del convento y finalmente vamos liberando todavía aquí por ejemplo no se había comprado esta zona de acá al final se compra se libera hacemos el gran pasaje y vamos también de dónde vamos construyendo la parte nueva con una cantera nueva que quede claro cuál es la zona que estamos haciendo nosotros con respecto a lo que se reconstruyó este era el hotel el famoso hotel que se fue invadido cómo lo vamos liberando y cómo al final lo tenemos completo con nuestra intervención en la parte intermedia cómo lo tenemos cómo lo vamos liberando incluso diseñando nosotros los techos pero que tengan que ver con el histórico y después cómo al final aparece la pieza de intervención y en la parte de arriba es muy pesada esta intervención que hace el hotel para más cuartos cómo lo liberamos pero como decía mi cliente oye compré tantos metros cuadrados qué hago yo para recuperar esos metros cuadrados entonces qué hacemos pues vamos generando una estructura en Cantiliber que nos permite tener este pórtico y finalmente armar este pabelloncito que ayuda a tener en programa la biblioteca es decir aquí sí a diferencia del Museo de la Ciudad de México o a diferencia del de 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 bueno del teatro de otros no somos un poco más cuidados o sea tenemos que armar una pieza más fuerte para realmente lograr el programa bueno aquí se ve cómo vamos poco a poco además es un trabajo interdisciplinario con los con los arqueólogos historiadores restauradores para ir logrando finalmente esto ¿no? este es lo que nos encontramos que es fatal como al final este hotel estaba así invadido en capas cómo lo vamos liberando poco a poco ¿no? hasta lograr encontrar todos los arcos que además ojo toda esa construcción que liberamos es la del siglo XVII porque la del XVI que es el origen de este convento se había caído con el terremoto entonces la apuesta fue decir vamos a apostarle al XVI entonces otra vez vamos en la decisión que tomamos con ellos es armar este andamio y lograr esta estructura que permitiera junto con estos elementos volver a sumar programa entonces la relación con el INA y la posibilidad de discutir con el colegio de arquitectos etcétera era esa poder hacer una pieza reversible que logre entender y leer la persistencia pero al mismo tiempo no sea un elefante blanco y tenga actividad una actividad importante y hay un tejido entre lo antiguo y lo entre lo antiguo y lo nuevo sin que esto genere una condición de falta de respeto por lo menos esa es la intención que hemos tenido hay gente muy conservadora que si siente que le tuvimos una falta de respeto y que había que dejar todo igual que antes para nosotros al revés es un gran atractivo y aquí sucede que todos estos elementos están diseñados a partir de los de los centros de columna o los o los centros de claros y sobre eso va eso va comportando o respondiendo a esa condición logrando siempre no tocar logrando siempre no morder logrando siempre tener una tensión una sutil tensión de los elementos para ir armando estas condicionantes que ponen en tensión lo nuevo y lo antiguo aquí vemos por ejemplo aquí decidimos a diferencia de la parte de abajo si tenías que cruzar por el programa pero aunque detesto los pisos de cristal que me parecen medio faroleros aquí sí no nos quedó de otra porque era como una posibilidad de poder pasar pero poder realmente ver esa tensión que había entre lo antiguo y lo nuevo logrando finalmente el propósito que era tener una gran biblioteca esta biblioteca y por otro lado la memoria la memoria y la preexistencia aquí va la fuente original pues hagamos una fuente que es un espejo que nos permite poder traducir estos elementos ¿no? un poco también la decisión de ponerle madera a las columnas es una manera de empezar o sea por ejemplo toda la madera es ayacahuite de la parte original y decimos poner madera oscura a toda la parte de intervención pero al mismo tiempo entre madera y madera genera un sutil encuentro entonces sentíamos que si le poníamos madera a los lados a las columnas lograbamos hacer más amable la estructura y más conexión de los elementos si se fijan en esta imagen van a ver que bueno no lo van a ver pero estas distancias no son las mismas y tienen que ver exactamente con centros de columnas entonces al final si fuimos junto con la cimentación junto con el herrero junto con siempre no perder en la en la en la en la en la en la supervisión que es que respetar la geometría que que íbamos encontrando en el lugar eran como estrategias con las que vas armando el asunto y bueno y esto que fue tuvo mucho éxito es generar este cantilibre no generar columnas para que ese último espacio permita que encontrar el límite de tu convento pero si que necesitamos otra área para la construcción de lo nuevo y obviamente esto que que lo vamos a patentar porque está muy buena esta idea de tres elementos que se deslizan arman un techo retráctil muy fácil de mover de un lado al otro y que hace que tengas diferentes posibilidades con respecto a el lugar en su accionar me gustaría agregar algo si empieza a vibrar perdón este creo que el ver esta imagen también habla de una preexistencia nosotros teníamos que leer no sólo el edificio antiguo y colocar este velo o esta transparencia sino también entender que dentro del programa y la ubicación de esta pieza que faltaba la orientación de la biblioteca tenía una posición delicada a nivel programático y el crear esta cubierta retráctil que pudiera estar automatizada permite el no poner el parte luz en vertical sino hacerlo en horizontal y de esa manera lograr controlar la iluminación que debe de tener un espacio como una biblioteca entonces también es a nuestra sensibilidad una preexistencia fundamental a considerar sobre todo cuando trabajamos con edificios preexistentes en este caso Ok y el otro tema que tiene que ver con todo esto que hemos platicado de preexistencias es decir otra vez el mur la fachada que da a la calle de Fiallo considerando que nos encontramos además con el hallazgo cuando están arreglando las calles de justamente todos estos cimientos de lo que era el convento cortado en la época de Juárez pues esto lo que es interesante es viene el momento de la reforma le rompen la madre al convento hoy día si se compra esta parte nos encontramos con estos cimientos que sería increíble tener el corte y poder resolver esta parte también o sea ya no podemos negar la calle por lo pronto por eso te digo que este elemento es reversible el día de mañana que comienza a cerrar esto y restaurar todo el convento podemos liberar nuestro pabelloncito no pasa nada porque entonces ya es más fácil armar el programa pero mientras tanto lo que sería increíble es poder comprar esta parte y hacer una intervención asumiendo el vacío pero asumiendo también el corte del edificio cada vez la memoria de lo que le sucede a un edificio y encontrar justamente esos elementos desde ahí les digo la iglesia que hoy día todavía no la tenemos podría ser increíble también entenderla el corte pero lo que sí hemos logrado es generar y decir ok ya logramos romper cortar y encontrar la fachada original ya esto no es la fachada del hotel ya no es la fachada del hotel ya no es la fachada del hotel señores vamos a quitar esa fachada porque ya no es la fachada del hotel es el corte del edificio es la herida es de la memoria del tiempo y desde ahí hay que trabajar entonces finalmente si quieres vamos a la siguiente le decíamos ok la fachada del hotel que tanto gustaba en su momento hicimos ejercicio para nuestros clientes para para el colegio de arquitectos para el INA esto era así hagamos un ejercicio de sección de lo que pensamos que era el lugar sabemos que estamos justamente entre el pórtico y las celdas entonces cortamos y con una nueva cantera hacemos una representación del paso de los pórticos a las celdas y desde ahí ponemos estas ventanas en base un poco a ciertos estudios que podrán estar equivocados porque puede ser que no estaban las ventanas ahí pero las hicimos de tal suerte que recuerden en metáfora justamente esa condición entonces cuando nuestro cliente Harper nos llama un día y nos dice les tengo que pedir una última cosa antes de que tiren esta fachada ¿por qué la van a tirar? ¿por qué si tienen balcones tienen todos estos elementos? ¿por qué si está bien la fachada? entonces otra vez porque queremos hablar del corte del edificio estamos tratando de entender que ya es el convento queremos que la gente pase por el pasaje y regrese a ver la fachada eso ya no es lo que es entonces ahí ya lo convencimos pues dijo ok quería decirlo ya lo dije háganlo porque ese fue un buen cliente entonces bueno nos fuimos sudando porque obviamente cuando dices eso muy convencido pero te vas y dices ahí en la madre porque te puedes equivocar pero bueno el caso es que al final de cuentas ya generamos todo para no hacerle daño al lugar y terminamos haciendo con unas super canteros con una muy buena cantera escogida en otro lugar a propósito no igual que la anterior armamos toda esta fachada pero también armamos esta entrecalle que nos permite entender la parte antigua o sea la interpretación del convento con la parte de arriba porque y fue una polémica porque no hacer esto más transparente más liviano como el interior porque sentíamos que éramos más agresivos con un elemento contemporáneo y era mejor entender esta cosa de masividad que tiene el convento de Santo Domingo u otros esa fue una discusión que incluso tuve mucho con Enrique Lastra que también ha sido igual maestro de algunos de ustedes o Tite que me decía oye pues esto ¿por qué lo hubieras dejado acá? si no mi cliente me dijo tengo que construirlo de arriba ¿lo hago transparente o lo hago macizo? la decisión fue macizo porque sentíamos que era una abstracción más clara y menos agresiva al final que un elemento de cristal y protagónico bueno ahí están las canteras que es un trabajo muy padre un poco un poco como se fue trabajando las zonas y finalmente lo importante que logramos el pasaje logramos la acción en las partes y otra es lo que decíamos al principio la intervención siglo XXI de cada una de las zonas siglo XX siglo XVIII XIX y siglo XVII y desde allá hacer el pasaje y acupunturas con elementos metálicos que en este caso la intervención no es desde la carne sino desde el esqueleto que nos permite lograr transparentar y lograr deconstruir y llevar a otro lugar cada uno de estos programas porque si es galería porque si es restaurante o porque si es la zona cultural biblioteca entonces bueno otra vez no nos vamos a clavar en programa pero lo que si es importante es como a ver la anterior o sea como finalmente se arma todo este sistema la siguiente y desde ahí también como vamos tirando partes de una casa del siglo XIX para poder volver a generar la vuelta del convento y decir ok está la intervención está la acupuntura y entonces logramos también desde ahí la intervención con metal y madera ¿no? en el caso del restaurante y oficinas teníamos esta fachada que sentíamos muy mediocre ¿no? entonces cómo hacer un tejido de una manera muy sencilla resolver el tema perdón la anterior resolver el problema del sur que tienen acá entonces decimos no queremos hacer estas madres queremos quitarlas la siguiente entonces hagamos unos ciegos que puedan controlar y manejar desde ahí remetamos lo que es en la medida de lo posible las puertas para controlar la luz del sur depende la hora del día y lograr finalmente algo discreto pero que si se lee desde lo contemporáneo pero también con la discreción que requiere ese lugar en lo particular y el interior liberarlo liberarlo para que sea una galería y que se vuelva un lugar en su programa de la mejor manera pero valorar y evaluar cómo el siglo XX puede tener estas fantásticas estructuras para nuestro programa logrando finalmente estas áreas de exposición envidiables para muchos lugares y finalmente también la intervención hacia el norte de este elemento de acupuntura que me permite anexar una parte extra a mi zona de cafetería y del otro lado obviamente cómo también en el restaurante le sucede aquí vemos un poco cómo la intervención cómo vamos haciendo estos pabellones cómo hay que liberar ahora porque otra vez esto daba la espalda al estacionamiento ahora tiene que abrirse a la plaza se libera se libera se libera y empieza a aparecer esta pieza que a mí me daba miedo porque bueno esta pieza pudo haber sido una cosa construida diferente pero era importante para nosotros si quieres la siguiente que lográramos conectar la intervención de acupuntura entre los tres o cuatro puntos y que con eso lográramos y poner en el mismo nivel de diálogo a los diferentes siglos así logrando y además ya lo veremos en la parte de estructura cómo liberamos en pares para generar los cantilibres hay todo un tema complejo de que cada pabellón es diferente entre sí eso lo vamos a volver a repetir pero con otra perspectiva y finalmente como esta que queríamos llevarla a dos niveles el INA sabiamente nos dijo ¿sabes qué? déjala como testigo entonces me dejas poner esto así pero remetido y entonces hicimos una pieza que se insinúa solamente y me permite hacer este elemento también de intervención y ir poco a poco incluso mentimos sanamente en hacer este muro un poco más largo para tener programa y luego en el techo lo vas generando nuevo en la parte de interior cuando abres todas estas piezas para generar este gran portal que es la intervención contemporánea de una casa que se va decodificando o deconstruyendo aquí lo tenemos todo abierto unas puertas a ver la siguiente la anterior perdón la tienes todo abierto era importante que esto fuera en Ayacahuita otra vez y en madera oscura arriba para volver a entender esta idea entre lo que toca la preexistencia y lo que ya es la intervención eso en todas partes como reglas importantes a manejarse y luego al interior del patio cómo vas generando la estructura como en el teatro Mariano Matamoros cómo la estructura finalmente es importante la tensión entre lo nuevo y lo viejo y que eso hace que no nos digan si observamos si vimos que es importante esta preexistencia pero también necesitamos esta nueva pieza cómo generas esa tensión y al final bueno esto se logra un espacio de vida de estar generar con las nuevas tecnologías y muy sencillo la apertura se abre se cierra y esto va generando lo que te oferta el siglo XXI aquí como se abre es muy bonita esta no la había visto se cierra se abre está buena ¿no? como un mecano y eso es quizás lo que también te oferta el siglo XXI ¿no? cómo te enmarcas para ver la persistencia más importante eso es el favor que sucede con el siglo XXI ¿no? y al final siempre pensar en todo ¿no? en los diferentes techos los diferentes lugares cómo se van armando los elementos para que todo quede como muy bien englobado que no era fácil porque de repente nos encontramos con construcciones de diferentes tipos ok no hay falta EBC ¿no? y queremos presentarles para terminar esto de las persistencias un proyecto que estamos por comenzar a construir que es la escuela bancaria y comercial que es a partir de un edificio histórico en la Juárez armamos también a partir de un concurso que nos invitan armamos una estructura una estructura nueva para armar el nuevo programa pero también en una observación que tiene que ver con la propia observación de cada pieza es decir a mí me lo decían el otro día oye entonces quiere decir para los estudiantes me lo decían en Oaxaca que 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 le pueden copiar o repetir un elemento de cristal adentro de un patio para hacer una intervención histórica y yo contesto por ningún motivo porque el 95% de las veces va a quedar de la fregada ¿no? o sea lo que voy a decir es que no es una fórmula llegamos a esas conclusiones por alguna razón del destino que nos sorprende a nosotros mismos y la tratamos con mucho cuidado pero pero era por lograr espacio programa y que se transparentara por eso lo hicimos buscamos unos vidrios que lo permitieran que no fueran reflejantes etcétera etcétera la fórmula o sea copiar sería lo peor porque lo más probable es que quedara algo muy charro porque porque el cristal con respecto a la parte histórica es muy delicado no digo que que se pueda hacer pero lo que lo que creo que hay que ir es directamente a las ideas a los conceptos de por qué ciertos materiales contemporáneos pueden ir con los antiguos en cada caso particular si quieres y justamente Gaby va a platicar de por qué aquí tomamos decisiones parecidas pero al mismo tiempo muy diferentes quería preguntar primero este acerca de lo que nos platicabas de de tus intervenciones artísticas creo que el hecho de que sean intervenciones y estamos hablando de las preexistencias y todo eso este quiere decir que tu proceso de diseño va a ser muy similar al de cuando resuelves un problema arquitectónico ¿no? ¿no te parece que quizás a veces sí haya que deslindarse un poco de ese proceso de estar siempre ligado a la preexistencia cuando se hace una intervención de la índole artística y que quizás como ejercicio para un arquitecto es importante de repente este cambiar el proceso o o quizás este cambiar un paradigma como ejercicio de repente Ahí va todo un tema que da para mucho tiempo y igual lo podemos tratar al tiempo en la cátedra que hay una diferencia importante entre intervención e instalación hablando de arte ¿no? La intervención es algo que claramente es un un proyecto una obra en situm o sea en sitio y es específicamente dialogando con el lugar yo es en donde me sé mover una instalación la puedes mover de un museo a otro la puedes llevar aunque sea tridimensional juega un poco con el espacio pero en realidad porque la caminas vas para allá pero lo que es es un cuarto blanco ¿no? Esa es una instalación no es una intervención yo estoy formado desde la arquitectura y por lo tanto para mí lo que más me interesa es siempre leer el lugar y desde donde leo el lugar genero ecuaciones para resolver programa tal tal y es una manera de trabajar ahora lo interesante es que siempre te sorprendas con soluciones diferentes porque leíste el lugar y el lugar te da y te avienta a diferentes lugares es lo que me parece que es increíble porque sigues muy vital muy creativo y muy activo de descubrir yo nunca me hubiera imaginado hace cuatro años en esto de armar unas cajas de cristal adentro de un patio sucedió a ver qué pasa en nuevas circunstancias ¿no? Además yo agregaría que en este o sea como este tema que elegimos justamente que era sitio per existencias pues les estamos presentando los proyectos que para nosotros son parte de la estrategia de cómo nos aproximamos cómo surgen nuestras ideas tiene que ver con lo que preexiste ¿no? y que son herramientas de las cuales nosotros nos agarramos para poder generar nuestro proyecto pero habrá otros casos donde quizá siempre existe el sitio pero no tiene esa fuerza como en este caso por ejemplo San Pablo ¿no? o como un poco lo que decían en el laberinto en el pabellón nosotros decíamos ¿qué? ¿dónde? o sea ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo tenemos que hacer una pieza ahí? y fue una herramienta para decir de aquí podemos generar una idea ¿no? pero eso no quiere decir que se puedan nos aproximamos por ejemplo en la sesión que entra que vamos a hablar de programa es cómo el programa se vuelve una herramienta y una estrategia de diseño para nosotros con la cual componer ¿no? bueno y esta última obra que es EBC y que además aquí están dos personas que fueron fundamentales en este proceso que es Adrián Otero y nuestro restaurador maestro Rodrigo Remolina que está aquí con nosotros y me gustaría que por favor si quisieran pasar o acercarse se los agradeceremos por cualquier cosa que puedan agregar ¿qué pasa? también nosotros tenemos un proceso de ir evolucionando nuestras ideas y obviamente nos vamos agarrando de esas ideas y diciendo ahora cómo podemos ir transformándolas ¿no? ok entonces este fue un concurso que hicimos para la escuela bancaria comercial y lo que les estamos presentando es literal lo que le presentamos a nuestro cliente el día del concurso fue un concurso que realizamos en una semana en la producción pero lo que sí hicimos fue concentrarnos mucho en un análisis previo de la casa en este caso nos enfrentamos a una casa porfiriana en la colonia Juárez obviamente la referencia de la colonia y de cómo era en un inicio esta cosa abierta totalmente transparente los bulevares arbolados los palacetes a vista que hoy ha ido desapareciendo porque se han inundado de murallas y de espacios que aíslan y que no hacen ciudad entonces observamos mucho eso evidentemente la ubicación de esta casa en ejes muy complicados de ruido de tránsito pero que afortunadamente nuestra casa nuestra preexistencia en este caso tenía una serie de elementos extraordinarios para nosotros el número uno que era este jardín que era una es una belleza ahorita justo está en un momento de transición no tan bello pero era un espacio contenido por unos muros de tabique de una altura importante con unos contrafuertes una serie de yucas de árboles que eran parte de esta preexistencia este es el terreno aquí ven la casa la configuración de la casa luego podemos ver el jardín que es justo esta imagen corresponde al fondo de este jardín el programa era bastante robusto nos pedían alrededor del doble del área construida de la que teníamos originalmente en la casa la casa tiene dos niveles un nivel que era de la servidumbre originalmente y la zona palaciega y claro de nivel de servidumbre no tiene nada tiene unas alturas extraordinarias y tiene una condición estructural bellísima y entonces teníamos que insertar en este lugar un programa bastante complejo aquí pueden ver la casa nuestro querido Rodrigo nos decía que es de las pocas que estén este grado de conservación de las que aún quedan en la colonia Juárez teníamos ya este levantamiento y lo que hicimos fue visitar una y otra vez la casa antes de siquiera atrevernos a tirar una línea y ver desde todos los objetos que eran parte de este lugar las cortinas esto insisto es la primera aproximación y creo que es interesante que lo vean porque desde este desde este primer acercamiento los detalles eran relevantes digo la tapa de un excusado con incrustaciones de no sé qué cosas pero todos los objetos se volvieron relevantes porque obviamente una parte de nuestros principios de intervención era el respeto a esa casa después a la hora de empezar a sembrar ese programa y de decir hay tres cosas que consideramos fundamentales uno rescatar la casa que está en un estado extraordinario dos transformar un poco este pequeño patio central que es justo en este punto que estaba invadido por una intervención posterior de una embajadora era Nancy una varonesa que colocó en el patio central una alberca con chimenea y el último la recuperación de una azotea con ese jardín y las frondas de esos árboles que en ese momento estaban subutilizados de ahí lo que ven en líneas rojas es la preexistencia y lo que comenzamos a colocar fue el programa que otra vez buscando una síntesis y el menor número de elementos colocamos tres pabellones que en este momento cuando hicimos este concurso jurábamos que esta pieza era una intervención mucho muy posterior a la del porfiriato y decíamos la tiramos y hacemos una una estructura nueva esta también va a ser una estructura nueva y esta pieza es una pieza que se va a deslizar sobre la estructura vieja para poder cumplir con el programa aprovechar la azotea y obviamente aprovecharnos de esta pieza para intervenir el patio entonces empezamos a ubicar el típico programa que nos solicitaron todavía con bastante torpeza porque interveníamos de manera desafortunada espacios de doble altura que ahora con la propuesta final logramos evitar y obviamente nuestra apuesta de los materiales nuestras referencias del trabajo que habíamos hecho previamente en San Pablo el tema de la vegetación el uso de las piedras de las canteras y surge este croquis que es un croquis que sintetiza en mucho nuestra apuesta una pieza ligera que se desliza sobre una pieza pesada una pieza que es la casa que tiene un basamento que era la zona de servicio y la zona palaciega la zona de servicio es de cantera entonces era más pesada aún y entonces nosotros contrastábamos con un pabellón totalmente transparente y en un principio sin cristales sin cancelería que fuera un espacio público que se desdoblara al mismo tiempo hacia el jardín los elementos tan minúsculos como las ventanas o la cancelería como tejer un entrepiso claro este es un entrepiso importante es una doble altura entonces nosotros injertábamos ahí un siguiente entrepiso y luego la última pieza que volvía a desdoblarse hay una lectura muy similar a la de San Pablo evidentemente nosotros traíamos ya como esta toda esta investigación pero aquí nos enfrentábamos a una condición bastante distinta sobre todo entendiendo que esta pieza ahora tendría que liberarse a diferencia de San Pablo que sigue siendo una estructura amarrada algo que se vuelve un velo aquí queríamos generar una transparencia total para que el jardín fuera el espacio que contuviera esas oficinas hicimos hicimos una maqueta otra vez con cierta torpeza donde toda la parte estructural se vuelve la puesta arquitectónica aquí ven los tres pabellones las plantas y luego esta estrategia de a partir de una sección explicarle a nuestro cliente cómo recuperábamos esta casa histórica recuperábamos este entrepiso que para él era un entrepiso miserable que no se podía utilizar y que no podía meter a gente a trabajar ahí este patio que hoy está invadido por el cuarto de máquinas y por el pozo de la alberca la alberca está ubicada aquí en esta primera aproximación dijimos no quitemos este piso pero sí generemos unas perforaciones para lograr darle luz natural a este punto y luego como esta pieza se va desdoblando y hasta que termina completamente liberada en medio del jardín aquí vemos la casa ya idealmente restaurada sin barda hoy es una barda total no se ve nada esta casa ustedes no pueden verla hasta que ya estemos en un proceso más avanzado el jardín con una jacaranda maravillosa y la pieza de nuestra intervención en la parte de atrás nuevamente tratando de ser muy ligeros colocamos unas piezas en este caso de madera sí vertical sí en el sentido vertical porque teníamos que tapar un asoleamiento pero también queríamos combatir como esta parte pública privada y en sección nuevamente era una estructura que se iba desnudando de acuerdo a los requerimientos aquí se tapa porque da un espacio público hacia esta fachada se descubre porque había un muro de tabique maravilloso y unos jardines maravillosos y cómo generar estas entrecalles entre la estructura antigua y la estructura nueva para que después desde la parte de atrás se vea realmente liberada una estructura pues contemporánea el patio sí es este insisto es parte de un proceso esto ya hoy es bastante distinto y lo verán y aquí la intención de cómo a través del patio esta fuerza esa línea que atrás era este volumen que veíamos aquí se transforma se desconfigura genera un eje de conexión y de articulación fundamental entre el espacio antiguo y el espacio nuevo aquí todavía bastante débil ahorita van a ver la imagen que sigue y como esta misma pieza a su vez se vuelve la cubierta de esta circulación pero finalmente el gran articulador de la parte histórica con la parte nueva y este mismo cuerpo que va deslizándose en la azotea aprovechando las terrazas que existen la figura del edificio original para ganar a nivel espacial pues toda la azotea que hoy está totalmente subutilizada entonces bueno estos son simplemente los dibujos como arquitectónicos muy duros como pueden ver y lo que imaginábamos en una noche de cómo este espacio cobra otra vida se vuelve protagónico de otra manera a partir de la luz y de su propia transparencia ya para terminar les queremos mostrar lo que siguió que es la conclusión ya de nuestro proyecto justo ejecutivo de esto pero nada más para que vean cómo se transformó en el proceso de ir entendiendo la casa y ahí me gustaría que Adriana nos ayudara un poquito porque ella se encargó de la construcción de este documento este tipo de documentos son fundamentales para nosotros en el proceso de hacer una obra incluso nos esforzamos por documentarlo de manera casi exhaustiva van a ver la parte obsesiva de lo que hay atrás de una obrita ellos dos son cómplices de esa obsesión y bueno está desde el armado del documento que además fue parte de un entregable que no era un entregable pero nosotros decidimos hacerlo como parte de la cuestión académica toda la investigación el proceso que vieron antes por ejemplo de croquis dibujos del anteproyecto que presentamos para el concurso las imágenes que ya habíamos visto y luego cómo a partir de entrarle de manera mucho más robusta a la colonia Juárez de encontrar sus palacios su historia Adriana nos puede contar bueno fue un proceso bastante largo e intenso y al final era llevar a una congruencia una construcción teórico teórico plástica arquitectónica histórica desde un concurso que ya había sido hecho yo no participé en el concurso como tal yo llegué a conocer las intenciones arquitectónicas del despacho en el cual ya he colaborado entonces los conocía tenía que empaparme de lo que la institución que es la escuela bancaria comercial deseaba proyectar para poder integrarlo al proyecto arquitectónico también conocía a Rodrigo también era ser cómplice de su sensibilidad y conocimiento para poder transmitirlo en este documento y en esta información y también trabajar de manera transdisciplinaria con la historiadora y el arquitecto de la EBC para poder ir permeándolo poco a poco el resultado fue un documento de cinco partes netas es decir cinco capítulos que van desde qué es la EBC cómo es el concurso el análisis de la casa que hice un análisis geométrico y también o sea geométrico en cuanto a las proporciones pero también cómo se vivía en esas casas o sea cómo eran los recorridos y la escenografía incluso que podían tener una casa en el siglo XIX y tres anexos que incluyen unas fotografías que la historiadora encontró en la basura y el análisis exhaustivo de esas fotografías históricas de Nancy Triton que fue la persona que en los mediados del siglo pasado hizo la intervención más fuerte que les permitió a los arquitectos o sea yo no tomé las decisiones sino solo generé un documento con toda la información posible de la manera más estructurada posible generé ciertas recomendaciones y todo un abanico de posibilidades para que los arquitectos decidieran qué era lo mejor y también lo pudieran discutir con el cliente y dentro de eso creo que es otra vez relevante por ejemplo esta casa se acuerda que nosotros habíamos propuesto demoler completamente esto pues resulta que es una estructura todavía más antigua es una ranchería del siglo XVIII si no me equivoco que además hoy en día ya estamos descubriendo que hay otra todavía más antigua pero justamente aquí empezamos a encontrar una serie de cosas que nos permitieron entender cómo ciertos gestos que habíamos decidido antes ahora teníamos que por ejemplo Rodrigo estaba aterrado de que estábamos cambiando el acceso original de la casa y yo creo que ahí tiene que ver con qué entendemos por intervenir un lugar para mí tiene que ver con cambiar sus flujos cambiar su dinámica cambiar su manera de activarse que no tiene que ser a partir de muros de edificios altos sino simplemente de pequeños gestos y lo que van a ver aquí es todo el proceso de calas la casa amueblada los distintos momentos de la obra la documentación de la dinámica de trabajo de la EBC las perspectivas ya con un mayor grado de detalle el espacio por ejemplo el gran articulador pues se transformó completamente eliminamos la losa volcamos la escalera esta múltiple altura generamos un gesto más dramático de una intervención de un muro seguimos con la idea de esta pieza que se desliza sobre la estructura antigua y lo que nos parecía relevante demostrarles en estas imágenes es cómo hay atrás de tomar las decisiones a la hora de construir algo hay un mundo de información desde la documentación de cómo de estas fotos de las que hablaba Adriana a cómo está el estado actual y evidentemente vendrá cómo quedará ahora la restauración y no sé si tú quisieras agregar bueno muy rápido algo fascinante de trabajar con Mauricio y con Gabriela y también de colaborar con Adriana en este caso es que el protagonismo que uno concibe en un arquitecto contemporáneo se desvanece cuando hay una sensibilidad importante ante el lugar y ante la naturaleza como la tienen Mauricio y Gabriela el escuchar al restaurador el escuchar al paisajista el escuchar al estructurista etcétera en un trabajo multidisciplinario como el que hacemos en taller de arquitectura es un proceso el nombre de esta cátedra es procesos y es un proceso en el que no la necedad del arquitecto el protagonismo el vedetismo del arquitecto no cabe es un proceso en el que se tienen que tomar decisiones a veces echar para atrás cosas que ya se tenían pensadas cuestiones que ya se tenían conceptualmente muy fuertes de pronto se desvanecen porque en el caso de lo que estamos hablando hoy de las preexistencias históricas en entrar a un edificio esto es una caja de sorpresas nunca sabe uno que va a acabar encontrando incluso en una casa que tiene 100 años un poquito más que podría ser muy joven comparada con San Pablo es una gran caja de sorpresas que va alimentando y enriqueciendo este proceso de maneras insospechadas y que va reflejándose en decisiones de proyecto que se van a plasmar finalmente en espacios y en formas construidas bueno nada más es un vistazo a desde señalar cada uno de estos objetos que posiblemente utilicemos y reutilicemos en el espacio que estamos empezando a construir ya luego se los voy a enseñar porque ya no de último para hoy pero le decía a Gabriela que hay una pieza que hice en Artispace en Nueva York que tenía que que me recuerda a estos objetos porque la pieza fue ya se las platico luego se las enseño más bien es unos muros de una galería donde atrás están las oficinas entonces lo que decidí yo es hacer una serie de agujeros donde veías un fragmento de los objetos o de la intimidad de la oficina de alguien donde incluso ponían el dinero donde ponían sus documentos importantes y tú como espectador veías esos fragmentos de elementos entonces vulnerabas ese espacio que en teoría no ves en la galería ¿por qué lo digo ahora o por qué me interesa platicarlo? porque cuando hay este análisis de estos objetos que probablemente no serán parte ya del nuevo programa o del nuevo edificio hablando más de los muebles más allá de los inmuebles te permite que esos objetos recogen otra vez el tema del arte povera recogen una serie de condiciones que sugieren y nos avientan ideas que van alimentando de manera natural y a veces inconsciente el proceso final de cómo se construye un edificio sin duda alguna y yo también se los decía y creo que estos proyectos definitivamente te los plantean a veces tienes que ya darme el ejecutivo tal día y perfecto pero yo digo bueno si lo quieren no quememos la gasolina demos lo suficiente para que estén contentos pero el dinero que nos dan para hacer el proyecto debes aguantarlo porque hay mucho que trabajar en el proceso en la propia lógica de cómo se construye el lugar porque te vas a encontrar hallazgos vas a seguir sucediendo en la medida que terminas de limpiar o arreglar elementos que te obligan a tomar decisiones como decía Rodrigo en el camino entonces también hay que saber hay que tener la inteligencia y nos pasa con los diferentes proyectos a veces no por eso nunca tenemos dinero de poder de encontrar que el dinero que te dan el oxígeno funcione en el camino que el cliente no se siente inquieto que no le estás tomando decisiones pero que sí hagas ingeniería de valores para tomar decisiones que van más con un análisis que es imposible hacer desde el principio y tiene que ver con esto que luego sucede que hay arquitectos que dicen ah una primera idea me vale madres la persistencia solo hasta aquí y aquí viene mi edificio nosotros sí queremos y sí pensamos que incluso la colocación en el trazo arquitectónico de los cimientos puede verse alterado cuando ahí en sitio encontramos que los metros no son los mismos y que tenemos que contestar a lo que está del otro lado es decir con cosas virtuales de contestación de un elemento contemporáneo con la columna antigua que nadie va a ver pero que al final hay esos elementos armónicos naturales que tenemos que estar obsesivamente buscando y que al final de manera natural no se sientan pero que tú digas me siento bien en este lugar y no se me impone tanto la arquitectura contemporánea porque de alguna manera está con estos hilos invisibles en sus relaciones constantes no sé si creo que terminamos con eso un poco maneras diferentes de entender persistencias sobre la persistencia maneras diferentes de actuar a veces con más más a veces con más esqueleto pero de manera siempre con un tema profundo de observación sobre el lugar y las circunstancias que hay que trabajar no sé si yo abriría si quieren ya terminó el tiempo pero si hay preguntas encantadas de la vida de nuestra parte Empezando nada más un poquito como para depurar algunas ideas yo ya escuché varias veces que usan el término acupuntura un poquito puntualizar más a qué le llaman trabajar con esta estrategia en sus propuestas Bueno además del arte contemporáneo habría que tener una clase de acupuntura también en la universidad o sea la acupuntura ¿por qué usar el término acupuntura? o sea finalmente esta sabia manera de entender la medicina por los chinos que tiene que ver con como por flujos de energía yo conecto en un cuerpo entiendo su organismo y por como conecto provoco flujos para comprometer o hacer cómplice a todo el organismo con respecto a acciones aisladas pero finalmente conectadas desde un análisis profundo del cuerpo humano a nivel urbano es sin duda fundamental las acupunturas urbanas que te permitan lograr con ciertas acciones que como pasó en el centro con el madero actúa acá actúa en el plaza de la revolución y genera un flujo eso es un acierto es una buena acupuntura aquella y cómo involucras más área de la que en economía tendrías para resolver me parece que a nivel a otras escalas pasa lo mismo a las escalas de un edificio y voy a hablar por ejemplo en este caso de San Pablo tenemos diferentes edificios de diferentes épocas generamos estas acupunturas de programa en cada caso le damos el mismo carácter desde lo matérico desde la decisión de qué materiales utilizar que es lo que une el siglo XXI con el programa y logra activar cada uno de estos lugares para al final en conjunto hacer un solo un solo elemento nosotros nos encontramos con edificios divorciados con muros incluso tapando entonces lograr uno liberar y dos conectar para generar estas conexiones de recorrido que vas a encontrarte no a una sola tirada pero si te los vas encontrando hacen que una columna por decir alguna columna de acero al lado de una columna del siglo XVII y otra columna de acero al lado de una columna del XX en el caso de la galería ya genera una sintaxis otra vez de conexión donde en tu cabeza empiezan a conectarse todos los diferentes momentos históricos y al mismo tiempo la experiencia espacial de los mismos y yo quisiera agregar por ejemplo en este caso de BC por eso decía al principio con mucha torpeza o con no tan desarrollada una sensibilidad hacia algo tiramos este o sea hicimos este patio no nos atrevimos a quitar esa losa solamente plasmamos este cuerpo que se desliza sobre y genera una articulación yo creo que es otra manera de entender una acupuntura que tiene que ver más con lo que dice Mauricio con flujos o sea como en el momento en que volcamos la escalera a este espacio público generamos una múltiple altura hicimos que ahora quien recorre la casa cruza por este puente sube se asoma vuelve a esconderse vuelve a aparecer porque es algo tan virtual o tan fuerte como los ejemplos que vimos ¿no? no hay más preguntas pregunto ¿está claro? gracias aplausos gracias gracias gracias